¿Qué piensas que le hagas? Ay, no, pero vos tenés que decirle, o sea, porque tenemos que ir, acuérdate de que es nuestra oportunidad. Pues sí, pero él sabe de mi mamá cómo es. Pues sí, pero vos sos la mayor y yo creo que... Ya que por eso no vas a decir que sí. Pues sí, porque si imagínate, le digo yo, a decir, ay, andas pidiendo permiso por tu hermano, que ya estás grande. Y yo, o sea, cómo podrán hacer eso. Deberías vos de hablar con ella. Para ver si te dice, o sea, tal vez te dice que sí, o si te dice que no, pues yo hablo con él. No, pues. Pero... Ya sabes, aquella vez, tu me voy el permiso y no lo dio. Pueden dar preguntas. Hay que ser más claras. Es que piensas que nosotros vamos a ir por otro lado. Pues sí, imagínate, no nos podemos perder esa pieza porque, o sea, tras que no nos tengas salida a ningún lado. O sea, y no vamos a perder algo tan importante, no, no puede ser. Sí, pero si la voy, como yo, lo voy a ganar más. Entonces hay que ir a una de las dos. No. Porque... Pues sí, o sea... ¿Dónde está? No sé, yo creo que comparando a dónde ya va a venir. Pues sí. Este, de si le gusta, tal vez. No, no, no. O sea, es que dimos las dos. ¡Vamos! Vamos. le vamos a decir algo pero no lo voy a reventar a nosotros nos hemos invitado a una muchacha en la noche va a haber una fiesta pero va a haber solo conocidos ¿cuántas veces han salido sin mi autorización? no, por eso por eso estamos pidiendo permiso pero se han cambiado antes del tiempo no, no ¿cómo crees? vamos a ir hasta con las faldas largas que ustedes tienen ahí si, con aquellos vestidos que nos compro así largos no le doy permiso pero es que mami viajaba es importante a aquella fiesta de los 15 años si claro y esos que eran unos 15 años y solo iba a y ahora van a estar toda la juventud cuando íbamos a quinto van a hacer una fiesta y no nos va a dejar ir pero esas muchachas son bien loquitas pero es que no nos vamos a juntar con ellas para eso vamos a ir yo y ella y vamos a andar juntos si ella da un paso aquí yo lo voy a dar o sea no tiene nada que ver si una persona sea loca si quien quiere hacerlo lo va a hacer y quien no no le doy permiso la verdad mamá mire yo ya soy mayor de edad y en serio me va a tener aquí como que si no vas a salir porque allá aquella fiesta que pisa aquel pie es loca en la otra esquina pisa el otro pie y es loca o sea no tiene nada que ver no nos da libertad siempre porque le pedimos permiso imaginen si fuéramos otras que solo nos fuéramos para diferentes pero están pidiendo permiso mira lo que pasa es que yo no quiero no es que usted nunca nos da la libertad que queremos no nada usted no quiere nada simplemente que quiera que porque no nos metió en un convento mejor que estemos encerradas aquí todo el tiempo no nos dejan ir a comprar lo tienen todo en la casa tienen ropa calzado tienen comida que van a buscar y eso de que nos sirve de que nos sirve vestirnos así si no salimos ni a la calle que nadie nos vea la ropa de que nos sirve andar con buenos zapatos si nadie nos va a ver pero se cambian no mamá solo queremos ir mire si usted quiere ir con nosotros vamos entonces como voy a ir se me van ya para adentro no mamá es que usted nunca lo deja salir a ningún lado mire si vamos a ir con la tía mi tía claudia tu tía claudia la tía es de la esquina pues miren la verdad que ustedes me han pedido permiso pero yo no les estoy dando permiso y además tu tía claudia no va a fiestas mamá no se ella la había demitida ya en los 15 años pues ya ni la habían invitado y había llegado como siempre anda viendo que le regaló su pan mamá porque perdón mamá en serio déjenos ir solo una vez solo una vez y después si ya no nos quiere dejar salir no no como una vez se van acostumbran y se siguen yendo para la próxima fiesta ay mire mamá de siempre si este día me deja salir se va a caer al cielo por el amor de mi pues no quiero que se caiga y se me van ya para adentro no mamá es que usted ya nos tiene cantada mire nosotros ya somos grandes váyanse para adentro no nos vamos a ir para adentro no sabe que mamá yo creo que detesto que usted sea mi madre detesto yo no se para que no estuvo si solo va a tener aquí encerrado como que somos adornos en serio osea para que va a tener hijos y quería tener más la señora para que para tenerlos ahí encerrado y si fueran varonas con razón no con razón se fue mi otra hermana porque no lo aguantaba que tanto encerrado la tenia no saben lo que les espera en la calle allá en la calle es lo mismo es lo mismo de siempre usted simplemente quizás ella va a pensar que esta envidia nos tiene nuestra propia madre si porque somos osea estamos bonitas y todo y por eso no nos deja salir estamos jóvenes tenemos que disfrutar la vida usted porque usted ya esta señora ah usted quizás no disfruto su vida por eso y por eso hay toda amargada siempre pero nosotros estamos hipotas osea ya de verdad que ya hasta el amor lo estoy perdiendo ya la verdad que ya no ya ni quisiera que fuera mi madre no yo en serio ya estoy odiando como madre ojalá 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 no existiera si supieran porque las cuido y todavía están enojadas quiten esa cara ya pues no tengo otra miren saben que vayan a la tienda allá en la esquina y me van a comprar unos huevos y unas tortillas es que lo van a robar yo no soy salera de nadie venga vaya usted y yo por qué ahí está el dinero ahí está el dinero ay mamá hay tortillas ahorita mismo es que usted no nos deja salir no las estoy mandando a la tienda a la tienda a que sea algo paloma ven por ahí volando ay mamá que barbaridad que barbaridad nunca nunca es solo porque me tengo que comer una tortilla y es un huevo si tienen que comer ya me voy yo con mi hermana también para dar soledad no había noticias ya viste es que imagínate que tenemos que caminar todavía que barbaridad ay que yo sí me siento decepcionada porque no vamos a ir a la tienda yo no sé porque es que hay mujeres que son tan aburridas es que mira vos y porque no escapan pues no es que es lo que ya en un nivel así luego empeoraríamos todo entonces es mejor hay que arrecinarlos es como ni si la mamá de ustedes es como para que les ande diciendo cosas bien nuestra mamá y la verdad tenemos que hacerle caso pues no o sea yo digo a la señora la que le dice esa señora que le dice mamá usted ni quiere mamá de ustedes y ahí están diciendo que está haciendo caso o sea todavía que fuera o sea en mi caso mi mamá me dijera a mi que no vaya que no vaya a un lugar yo no voy pero una madrastra o sea una madrastra ya no tiene tanto como hacían como hacían explicarte eso por qué nos estás diciendo eso por qué nos estás diciendo eso por qué no sabemos qué que es la madrastra de ustedes o sea pero madrastra si es nuestra mamá 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 biológica pero a ver por qué decís eso vos no no yo porque pensé que la señora que la llevaban no era la no era la mamá de ustedes sino que era como la mamá es que explicaste bien porque no te estamos entendiendo pues no sé es que mira pero lo que pasa es que mi mamá me contó de que ustedes no tenían la mamá aquí o sea de que la señora que la cuidaba no era la mamá de ustedes sino que era la madrastra pero no sabía que era la mamá de ustedes ah pues no unos rumores son hay discursos que me equivoqué pero tu mamá te contó a vos mi mamá pues sí porque mi mamá la conoce a ella o sea la conoce a la mamá de ustedes como dicen o sea la conoce entonces obviamente como la conoce sí sabemos este este después hablamos vaya ya vamos a la casa sí vamos por acá ah sí o por allá me va sí me arregué otra me voy a preguntarle sí tenemos que salir de la duda porque no vamos a estar así tampoco o sea vamos hay que hablar con ella sí 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 queremos ver con usted sí 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 ¿qué les pasa? ah este si me voy a preguntar por las pastillas no fuimos hasta allá sí ¿todavía? ¿no fuimos? no fuimos ¿quién? ¿quién es? a nosotros les contaron algo hoy que vamos para allá ¿qué les contaron? pues dicen que usted no es nuestra propia mamá vio luz sí queremos ver si es verdad porque ¿y quién les dijo eso a ustedes? pues yo no sé un un muchachito que allí o sea que la señora era amiga suya eh que venía aquí a la casa cuando nosotros estábamos más pequeños y usted le contó un secreto dice ajá entonces y queremos saber eso porque o sea no tiene como lógica lo que dijo pero igual nosotros tenemos una gran duda queremos saber si es cierto o está mintiendo o si es cierto lo que dijo porque no podemos estar así tampoco o sea sabiendo de que tal vez puede no puede ser nuestra mamá y y por qué nos cuidó si no es nuestra mamá le voy a decir la verdad lo que pasa es que su mamá era así como como loquita o sea loquita de de que le usaban varios hombres verdad entonces entonces ella los abandonó a ustedes cuando eran chiquitas y pues yo por tal que ustedes no fueran niñas abandonadas o que las agarrara alguna otra familia mala yo me hice cargo de ustedes y pues hasta ese momento pues yo las he vestido y las he calzado y y si no las dejo salir es porque no quiero que ustedes pasen lo mismo que a ellas ella pasó pues que estuvo de loca y regaló a sus hijos por eso yo soy estricta con ustedes la verdad pero o sea por qué no desde un principio o sea ya no hemos entendido pero nosotros perdón si la habíamos maltratado pero sentimos como que ustedes tienen que tener mucho del cuello y o sea tenía que haberlo expresado eso para nosotros para nosotros entender que porque era cuál era la razón que nosotros teníamos que estar aquí en la casa entonces hubiéramos entendido y no no hubiéramos hecho lo que hicimos y la verdad yo de mi parte le agradezco bastante porque si usted hizo algo así o sea es una cosa maravillosa que alguien hace por unas personas y nosotros no habíamos de una mujer así porque ella no decidió protegernos y si la verdad es que yo nunca les dije porque no quería que se sintieran mal pero la verdad este bueno yo me hice cargo de ustedes para que bueno no fueran niñas abandonadas chiquitas de la calle la verdad le agradecemos mucho y perdonen por todo lo que le dijimos la verdad es que estamos super felices de que sea gracias por todo no 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 no